Bueno y por otro lado el Museo de Arte del Salvador junto a la Cámara Salvadoreña del Libro realizarán una feria de libro en el que los visitantes podrán participar de diferentes actividades además de la presentación de las novedades literarias. La feria del libro se va a desarrollar del viernes 20 al domingo 22 de mayo de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Será en el Salón Ernesto Álvarez Córdoba de aquí del Museo. La entrada es gratuita, también la entrada al museo va a ser gratuita durante los tres días. El día domingo la Plaza de los Artistas se va a dedicar a actividades infantiles. Estamos invitando que vengan las familias con sus niños y habrá una serie de actividades toda la mañana y toda la tarde para los niños. En gran medida mucho de nuestro público son niños y jóvenes. Porque estamos empeñados en formar nuevas audiencias. En ese sentido es que hemos decidido de manera conjunta con las librerías editoriales participantes y con la Cámara Salvadoreña del Libro que el domingo 22 sea una jornada dedicada a los niños. Gracias. 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 Gracias.